Las actuaciones previstas para el mes de junio en Piñor se limitarán al desmontaje y traslado de equipamientos, además de la construcción de una habitación prototipo compuesta por ventanas de seguridad sin posibilidad de apertura, puertas correderas, cámaras de vigilancia y un cuarto de observación. En el mes de julio, aprovechando el cierre de camas por la temporada estival, comenzarán los trabajos más costosos de albañilería, fontanería, electricidad, sistema de ventilación y sectorización del plan de autoprotección, que previsiblemente rematarán a finales de septiembre. Coincidiendo con esta fecha, se trasladarán los últimos pacientes ingresados en Toén para cerrar definitivamente este centro hospitalario. En la planta baja de Piñor se ubicará el área médica para mantener una reserva asistencial con camas para los pacientes. En la segunda se instalará la unidad de cuidados de rehabilitación y larga estancia y en la tercera planta se ubicará la unidad de cuidados especiales y los talleres.